¡Dijo que hable! ¡Pone en pausa! ¿Algo? Les quiero decir ¡Que estamos acá! ¿Ustedes vieron el episodio de Lady Bar? Yo miro ¡Y vos, Lourdes! Sí, también Vamos a ver Con los ¡Lourdes! Lourdes, vamos a ver Bueno chicos, ya eso Queremos decir Si miran Ustedes miran Lady Mar Quiero saber en los comentarios Díganme ¿Sí? Por eso ¡Hasta pronto!